¡Aprendiendo Literatura con Arquino Pictures! Luego también distribuyó películas francesas y españolas, Arquino se las suele identificar con el cine soviético y de los países de la órbita del Este. Con lo cual ya estamos retrocediendo 30 años en la historia y nos metemos a una época en la que la geopolítica era totalmente diferente. ¿Y por qué este ciclo? Bueno, porque muchas de las más extraordinarias películas que se hicieron en esos años en la Unión Soviética estaban basadas en la tremenda tradición literaria rusa, que durante un tiempo el cine la negó, porque como venía un mundo nuevo, entonces ese mundo nuevo tenía que dar medio por tierra con toda esa tradición literaria. Dottoyevsky claramente no había tenido tiempo de ser comunista, entonces quedaba descartado por el nuevo cine. Y poco a poco, bueno, cuando vinieron las revisiones político-históricas sociales, se pudo adaptar, se pudo meter el cine con esas cosas. Hay un gran periodo, digamos, cuando el cine tiene que dejar de, de algún modo, empujar la revolución. Y crear los mitos fundacionales. Y crear los mitos fundacionales. Y fijar una idea de lo que es el mundo comunista. Muerto Stalin, hay un revival general de adaptaciones literarias. Y tiene que ver con la recuperación de la tradición humanista propia, la literatura del siglo XIX en general de los rusos. Entonces, esto me parece que es la impronta de una cantidad de clásicos que llegan a la pantalla después del 50. Sí, cómo conectarse con lo mejor de su tradición cultural. También hay otra cosa con la que tiene que ver este ciclo y es con que ese movimiento, que bien dice Roger, se da también en el contexto de una nueva ola cinematográfica. La nueva ola francesa fue un poquito posterior, pero ya se había producido el neorrealismo en Italia. La muerte de Stalin también permitió que se liberaran pautas que eran conocidas, claro, como el realismo socialista. Que encorsetaron bastante la producción y si bien uno encuentra películas interesantes, la verdad es que las condiciones en las que los realizadores tenían que trabajar eran muy limitadas. Sí, ya están los musicales que algún día deberíamos hacer. Sí, pensamos en una semana de grandes éxitos de Stalin, pero tenemos miedo de que seamos ahí interpretados. Ahí están los cosacos del Cubán. No sé si me animo a hacer una semana. Por ahí podemos ir mechando. En Misterio de la Filmoteca metemos una, más tarde otra. Hace un tiempo me dediqué al cine de Corea del Norte. Hay un par de musicales que son muy parecidos a eso. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, todo viene medio por ahí. Son todos materiales para dedicarle a Quintín, por supuesto. Todo lo que estamos haciendo esta semana siempre lo tenemos presente en nuestras oraciones. Bueno, hoy vamos a ver El Idiota, que es una obra de la autoridad que es bastante adaptada por el cine varias veces. Hay varias películas. Hay una muy famosa con Gerard Philippe, por ejemplo, hecha en la Francia académica, digamos, pre-Nouvelle Vague. Pero bueno, lo interesante de las versiones rusas de estos clásicos es que nunca terminan engoladas por el clásico. Es decir, nunca el peso del libro, nunca cae sobre la película, que es lo más interesante que han producido. Porque también había un movimiento renovador cinematográfico. Entonces, estos tipos como Iván Pirievi, bueno, después por supuesto Bondarchuk, que logra una culminación de esto con, nada menos que con La Guerra y la Paz. Hace una película vanguardista de, no sé, seis horas con La Guerra y la Paz, que es uno de los grandes mamotretos literarios de la historia. Obra maestra absoluta, no digo mamotretos en ese sentido. Sí, nosotros pasamos, lo que hemos pasado con Tintzef, la película de... ¿Cos se llama? ¿El Quijote? El Quijote, ¿no? Habíamos pasado el Quijote. Sí, 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 el actor Quijote, el actor Shakespeare. Y todo hecho con una solvencia cinematográfica formidable. Es decir, a diferencia de lo que ha pasado en otros países, esto en la Francia, del cinema de qualité, ¿no? Claro, acá, cuando aparece la idea de lo qualité... Y la cámara que filma de una manera académica, así, movimientos lentos, digamos, una cosa de un formalismo muy prolijo. Acá no, no es así, digamos. Acá los rusos siempre se van para algún lado demencial. Bueno, el inicio de esta película es genial, ¿no? El tipo está ahí, hay un traveling, un tren, y esos personajes entras, es un traveling lateral, quedan los personajes, aparece el príncipe, y vos decís, esto es Rusia. Claro. Pero es el cine, ¿no? La literatura. Por eso, por eso, porque además de este intento de ir hacia el pasado, de reconocer las raíces culturales, además hay una renovación cinematográfica, es decir, hay realmente una nueva ola. Y en ese contexto, entonces, se hace esta película que vamos a ver de Iván Pirieva. Usted le causó gracia la risa, ¿no? Es genial, la risa de Natatia, ¿cómo se dice? Sí, qué señor. Es genial, es una risa malvada, sobradora, irónica, pero que detrás de esa sonrisa hay una gran bronca. Porque esta película, en última instancia, es una película sobre el organizador simbólico de todas estas vidas, es el dinero. Y creo que este es lo que prima las relaciones que hay aquí, más allá del personaje que es el inocente, el príncipe. Pero lo que se ve es, todo tiene valor, un valor económico. El deseo tiene un valor económico, las relaciones tienen un valor económico. Y eso es demoledor en la película, es verdaderamente demoledor, digamos. Creo que es la gran denuncia que la película enuncia, ¿no? Bueno, pues eso es cómo apropiarse de las obras del pasado precomunistas y, bueno, por ejemplo, denunciando al capitalismo a través de una obra clásica. Totalmente, porque es eso, ¿no? Sí, pero por supuesto. Es decir, hay una plena conciencia de eso y no te quepa la menor duda de cuando Pirieva le presentó al comité que sea... Dijo, muy bien, muy bien. Esto está en realidad, vamos a encararla por acá, la película. Le dijeron, vamos, seguro que es así, porque era la forma en la que lograban la aprobación de proyectos raros como este. Vamos a ver entonces El Idiota, película de Iván Pirieva, realizada en 1958. La vemos enseguida, después de una pausa.